Mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, me encanta que están aquí conmigo una vez más. Y es que quiero que ustedes y yo podamos disfrutar de este día tan importante, el Día de la Bandera de México. Así que felicidades a todos los mexicanos en su día, en conmemoración a este uno de los símbolos patrios más importantes. Y es que yo sé que los mexicanos son muy patriotas, ellos no se rajan, y menos cuando se trata de su bandera. Así que ya tengo por ahí otro video en donde pude disfrutar acerca de la historia y de los cambios que ha tenido la bandera. Pero en esta ocasión quiero que ustedes y yo veamos, bueno, cómo fue que se llevó a cabo esta celebración allá directamente en México. Cómo fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador organizó a toda su gente, todo su grupo de trabajo, militares y pues las personas que están también alrededor de él gobernando. Entonces, nada, pues hagámosle aquí. Yo ya estoy muy preparada con la camiseta de México lindo, México querido. ¿Ustedes qué dijeron? Yo como siempre acá, súper lista. Y me encanta esta, que es negra, porque el negro siempre será un buen color. A mí me encanta. Recuerden que si quieren apoyarme, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal. A ver, los estoy esperando para que se suscriban y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Así que bueno, veamos qué fue lo que hicieron y las palabras del presidente. Por acá yo ya estoy lista con mi tintico y hagámosle, hagámosle. La institucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. No, por acá yo ya estoy lista. El presidente de México Isará nuestro lábaro patrio Simultáneamente la banda de música Y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional Interpretarán Canto a la bandera Pedimos a nuestros invitados Ponerse de pie En posición de firmes Y realizar el saludo civil a la bandera Colocando la mano derecha Extendida sobre el pecho Con la palma hacia abajo A la altura del corazón ¿Cómo así? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracios por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! favor de ponerse de pie el presidente de los estados unidos mexicanos y comandante supremo de las fuerzas armadas tomará la protesta de bandera al personal que con esta fecha asume el compromiso de custodiar a nuestra enseña nacional y 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 Jefes, capitanes, inspectores, oficiales, cadetes, personal de tropa, marinería y escala básica, directores y jóvenes estudiantes. Vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia al concederles el honor de ponerla en sus manos y velar por ella. La patria confía que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su protesta. Enhorabuena. El presidente de la república hará entrega de nuestra enseña nacional para su guarda y custodia al comandante del 26 regimiento de caballería motorizado ubicado en Ciudad Acuña, Coahuila. Recibe nuestro símbolo patrio, el comandante del grupo de apoyo a unidades a flote número 2, con sede en Ensenada, Baja California. O sea, ¿por qué hay diferentes banderas? ¿Por qué hay más de una? ¿Se las entregan digamos a los dos grupos? Recibe nuestra enseña nacional el comandante del séptimo grupo aéreo, con sede en Atlangatepec, Tlaxcala. Oh, son diferentes grupos militares. Por eso hay diferentes banderas. Me imagino que están representados los aéreos, los navales, los soldados, todos, cada grupo, ¿cierto? Ustedes a primera ignorancia. Recibe nuestro lábaro patrio, el comandante del batallón de guardia nacional de seguridad exterior del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía, Estado de México. Guardia Nacional, cada grupo, cada grupo se va a hacer responsable de proteger y cuidar la bandera. Recibe nuestra enseña nacional la directora de la Escuela Primaria Federal, Benito Fentanes, ubicada en la Ciudad de México. ¿La directora de una escuela? Ay, ¿por qué? Por eso es que también hacen lo de... lo del escolta en las escuelas, lo de que escoltan la bandera en las escuelas. Simultáneamente, miembros de las Fuerzas Armadas entregarán nuestra enseña nacional a los comandantes y directores de los organismos abanderados. El día de hoy, se abanderan 85 escoltas. 17 del Ejército Mexicano. 9 de la Fuerza Aérea Mexicana. 9 de la Armada de México. 9 de la Guardia Nacional. Y 41 de la Secretaría de Educación Pública. De igual forma, en todo el país, se están abanderando escoltas de unidades militares y educativas. Oh, sí, sí hay... Sí hay más personas. No son los militares. 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 ¡Wow! Con motivo del abanderamiento de las unidades, dependencias e instalaciones de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública, la banda de guerra ejecutará el toque militar 3D Diana. ¡Wow! Se hace una cordial invitación al Presidente de México y funcionarios que lo acompañan a ocupar su lugar en el Presidium. En el Presidium. No sabía que le llamaban lavatorio también en la bandera. ¿Lavatorium? O algo así. No estoy segura, pero sí escuché que le decían de arte esta otra manera y yo creo que... Y esto que contiene... Pude ver la banda de guerra nuevamente, que hace poco, justamente hace poco había reaccionado a una banda de guerra. A ellos mismos me imagino. Finalizar esta ceremonia con los honores correspondientes al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Les pedimos a nuestros invitados ponerse de pie en posición de firmes para entonar nuestro himno nacional. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Vean ustedes, pues una vez más, felicidades a México en este 24 de febrero en conmemoración a su bandera. Y es que vean ustedes este tipo de actos que le recuerdan a los mexicanos, lo patriotas que son. Siempre lo digo e insistiré. Hubo algunas cositas que no entendí muy bien. La primera de ellas es porque hay diferentes banderas. Creo que, creo que después dije, oh, es que es por los diferentes grupos militares que hay. Entonces el presidente les dice, miren, acá está la bandera. Y más que ser la bandera y preocuparnos por la parte física de la tela de la bandera, es la representación de qué? De la independencia. La representación de ser una república soberana e independiente. Entonces, obviamente hemos sabido que durante todas las guerras, pues siempre como que prevalece el proteger justamente a esa bandera que es la representación de la independencia de cada patria, ¿no? Entonces él le hace como la entrega a diferentes grupos militares, me imagino yo. Y no solo grupos militares, sino inclusive las escuelas, porque ahí pasaron algunas directoras de las escuelas. Y eso me queda como que yo honestamente no sé si algo así lo hagan en Colombia. No lo recuerdo. Como les digo a ustedes, si hacíamos algunas celebraciones en la escuela, en el colegio, le llamamos nosotros, relacionadas con la independencia y hacíamos izadas de bandera y también cantábamos el libro, le hacíamos el saludo a la bandera en tres tiempos y eso, lo recuerdo. Pero este tipo de eventos así más grandes y más específicos, donde los colegios hicieran parte, no lo recuerdo. La verdad no sé, lo desconozco, voy a averiguar. Y me he quedado como con esa duda, o sea, lo que hacen es reunirse en primero, no sé en dónde. Me imagino yo que esto debe ser alguna escuela militar o algo así. No sé en qué parte estén reunidos. Hay algunas personas invitadas, según lo que veo ahí, pero no es un evento abierto a todo el público, como por ejemplo los eventos que hayan en el Zócalo, ¿cierto? Pero me pareció algo bien interesante, bien chévere. También tuve la oportunidad de ver a la banda de guerra una vez más, que ya la había visto hace justamente, hace poco tiempo. Y estaban los mismos, porque tenían el mismo uniforme, como con los tamborcitos, que tienen como, que están vestidos de rojo los tamborcitos alrededor. Y pues obviamente todos súper coordinados, perfectamente alineados. Y así, de verdad que sí me gustaría que me ayudaran a identificar los diferentes grupos militares y los uniformes. Y eso porque yo sé que como que cada uno tiene una función específica. Y hace parte, obviamente, a un grupo específico. Están los de la marina, los de aviación, los policías, la guarda nacional, los militares. Bueno, todo eso. Pero honestamente, siento que sí me falta aclararme en ese aspecto. Y tampoco entendí cómo era que sí hacían llamados a las escuelas de diferentes partes. Tampoco, como les digo, explíquenme esa partecita. ¿Quiénes son las escuelas que les hacen esos llamados y el por qué? Entonces, creo que eso está ligado con el tema de escolta. Cuando hacían estas marchas en las escuelas para proteger a la bandera, me imagino que viene de acá. Justamente esa entrega que se le hace, pues, a las escuelas para proteger e incentivar el patriotismo en los mexicanos. Que a mí me encanta, me parece algo muy chévere. Así que si ustedes me pueden ayudar a responder todas estas preguntitas, justamente esa es la idea. Donde ustedes y yo intercambiamos e interactuamos ideas, pues esa es la idea. Yo estoy aquí aprendiendo, así que ayúdenme. Pero me encantó poder ver de este evento tan importante. Donde también estaban muchos miembros al comienzo. Como los saludaban a todos ahí, uno por uno. Y uno dice, uy, ahí están los que tienen que estar. Me encanta, me encanta. Chévere, chévere. Además de que estoy segura de que en estos momentos el presidente está como que bien pendiente de que su grupo de trabajo haga lo que tiene que hacer. Los tiene cortitos, decimos en Colombia. Los tiene ahí como pendientes a ver qué es lo que cada uno hace. Bueno, amigos, espero que ustedes hayan disfrutado de este video. Y recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video. Suscribirse a mi canal y activar la campanita para que sean los primeros en ver mis nuevos videos. Ustedes ya conocen mi frase favorita. Hoy mejor que nunca en este día de felicitaciones y la conmemoración a la bandera de México. La puedo decir. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Me encanta que hayan estado aquí conmigo. Y eso ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en un próximo video. Chaito.